por cierto para los que no me conocen mi nombre es beso bienvenidos a mi canal bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy te quiero contar pero me equivoco en papelito que me tomé algunas notas diferencias entre un trabajo de oficina en francia y uno en república dominicana he de destacar que en este vídeo todos los detalles que yo voy a dar están basados en mi propia experiencia nada que ver con y es mi punto de vista es lo que he vivido es mi historia de vida es como yo veo las cosas desde aquí desde esta persona que estoy puede ser que otra persona que esté viviendo las mismas circunstancias vea las cosas de otra manera así que simplemente dejarles saber eso la primera diferencia entre un trabajo en una oficina francesa y un trabajo en una oficina dominicana es la vestimenta y es que miren el día de hoy yo estoy ya en mangas cortitas y con una bermuda que si no has visto este vídeo en el que nos fuimos de compra te lo dejo aquí arriba y en la descripción para que vayas a verlo aquí en francia o sea las exigencias con respecto a la vestimenta no no hay que ver como arco y dominicana que hay que hay que si muy formal que se ropa ejecutiva que si nada corto que sí sí sin manga como prohibido manga corta y todo eso sin embargo aquí son súper relax con respecto a eso sobre todo que ahora estamos en verano y hace mucho calor entonces el otro día yo decía en un vídeo que a mí me sorprendió muchísimo porque hubo una chica que viene en short y al trabajo yo como que o sea short y no hablo de pantalones corticos de su idea de la playa con la larga afuera no pero en pantalones cortos o sea eran súper cortos y hay chicas que vienen así como con blusita no tirito tirito pero blusita así fina y yo como que what o sea aquí no hay nada que siempre y cuando tú tengas una ropa adecuada o sea una revestimenta y limpia o sea no hay problema que aquí lo que le interesa es que tú trabajes que tú en el trabajo pero como tú vaya vestido no tiene nada que ver entonces vista que yo tenía como que yo tenía como un bloqueo para ponerme la bermuda era millón y mi bloqueo mental de república dominicana era como que yo iré en bermuda al trabajo yo iré en bermuda al trabajo y de mí eso hay eso ahí y me la puse no pasa nada porque aquí como les digo vienen o sea rila yo venía con mi bloqueo por el bloqueo nada más lo tenía yo aquí en el trabajo nadie me dio nada y nadie me dijo nada todo el mundo bien o sea porque que no pasa nada no pasa nada no sé si ya les conté pero no sé si hable sobre los tiritos hoy es que mientras van pasando la cosa me voy así como que recordando hoy vino una chica con un tirito del brasil y un tirito de una blusa de tirito y no pasa nada todo bien y quiero dejar claro que o sea yo no me estoy quejando al contrario o sea no me estoy quejando ni estoy hablando mal a mí me gusta a mí me encanta me encanta esa libertad de poder vestirse a su manera sin necesidad de que se ha visto mal claro siempre cuando sea una forma una vestimenta correcta nadie se viste incorrecto por tener una blusa de tirito pero en república dominicana así que se ve mal en una oficina tú o sea no solamente se ve mal para la persona que te contratas a no en la empresa sino también para quien viene a recibir el servicio o sea tú va a una oficina de república americana y tuve que te reciben con un pantalón corto o como uno y uno tirito y te van y la gente se van a sentir como que mal como que mal atendido porque o sea mientras más elegante mientras más enchaquetado mientras más cosas más más fin no lo vemos más queremos estar ahí y aquí es todo lo contrario y a mí me encanta uy se fue entre un bajarito y se fue a mí me encanta me encanta me fascina ahora en verano como hace mucho calor aún es mucho más relajada la vestimenta de la gente pero sí que es verdad que en invierno yo sé que va a ser un poquito más formal más obviamente por el frío nadie anda enseñando los hombros en pleno invierno por el frío que hacen resulta que hoy estaba hablando con mis compañeras de trabajo y vamos no sé por qué el tema de la vestimenta y una de ellas empezó a hablar porque yo dije no porque en mi país o sea son muy exigentes con la vestimenta hay que ser súper muy 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 formal no puede ponerse pantalón corto ni tenis ni tiritos eso no está permitido no se ve bien no está bien visto ya dijo aquí también hay algunas empresas o sea que son así muy exigentes por ejemplo en el privado de ella estaba hablando que ya trabajó para el servicio privado una empresa privada y que ellos te exigían que las chicas tuvieran tacones que fueran bien formales y eso entonces pero que aquí en francia se ha cambiado mucho y que sobre todo la empresa que yo trabajo como es del servicio público la imagen que nosotros o que como empresa que quieren dar a las personas los clientes que ofrecen a los que le ofrecen el servicio es que son unos puestos de trabajo accesibles para para todo el mundo o sea hay exigencias obviamente tienes que tener mínimo nivel back plus 2 eso quiere decir que tiene que ser mínimo licenciado para tener un puesto como el que yo tengo pero o sea y otras exigencias que te ponen hay exámenes y tuve que es un montón de exámenes yo pasé todo un proceso antes de tener el trabajo pero o sea porque aquí en francia de manera cultural en la mente la gente piensa que si tú vas a una empresa y te reciben como que muy bien vestido muy despamparante muy ropa cara muy cose como que hay como que como que tú no vas a ser capaz de entender la situación de la persona de ese cliente que viene a buscar ese servicio en ti porque tú no estás a su nivel económico como así decir yo ahora que lo entiendo cuando ellas me dicen o sea la idea es mostrar una imagen de que somos exigibles de que tú puedes venir a trabajar aquí de que para el trabajo lo que se necesita es la disposición el aprendizaje y la motivación y también el conocimiento porque te exigen un nivel back plus 2 licenciado una licencia pero a la licenciatura para poder ejercer el trabajo pero de verdad o sea y ahora entiendo mejor y y bueno quería agregarlo porque como yo dije no no porque aquí las empresas no en todas las empresas obviamente yo hablo desde mi punto de vista y desde lo que estoy viviendo aquí en este trabajo en este trabajo pero no tiene que ver exactamente esta es mi empresa por a lo que se dedica la empresa porque es del servicio público y porque pues así funciona en esta zona también en la que vivo puede ser que en parís obviamente la misma empresa la misma oficina para la empresa que yo trabajo como es una empresa del servicio público hay diferentes oficinas en todas las ciudades y regiones no en todas las ciudades pero casi todas las ciudades o sea y otra diferencia también relacionada con esto de la vestimenta espérenme que cierre porque no me van a oír bien es el cabello tampoco hay exigencias con respecto al cabello o sea la gente no tiene que porque porque ir él con el cabello al asio puede ser que lo tenga rizo puede ser que lo tenga despeinado puede ser que lo tenga o sea no hay ningún problema con respecto al cabello en república dominicana eso ha cambiado mucho pero todavía yo siento que hay cierta no sé cierta como que sensación si una persona va con el cabello por ejemplo hoy que ya mi cabello está allá de lavar pero yo me lo lavo ya el fin de semana y a mí no hay nada o sea ese es mi estilo es mi cabello es mi cabello natural nada que ver y yo sé que en república dominicana eso es mucho más ya está cambiando pero creo que aún así hay empresas en las que te van a exigir que quiero sé que igual que lo lleves rizado pero más estilizado menos voluminoso menos exagerado menos engrifado eso aunque bueno hace mucho que no tiene repito dominicana sé que eso ha cambiado mucho no quiero decir que en pública dominicana sean como que pero siento que le dan más mente a eso otra cosa que va también relacionada con esto de la vestimenta es los tatuajes y si aquí en europa en general por tener tatuajes no va a ser un impedimento para tener un trabajo y no importa el tipo de tatuaje en república dominicana estoy segura que ciertos tatuajes que se vean mucho porque yo sé que ya ha avanzado la cosa en república dominicana si un tatuaje pequeño o que no se vea pasa pero si un tatuaje así súper grande como lo que se hacen aquí y que se ve hiper mega así a la vista no pasa nada o un piercing muchísimo piercing porque eso no tiene que ver con con el servicio que vas a brindar con lo que ofrece la empresa eso tiene que ver con la persona y eso su vida personal no tiene nada que ver cuando mientras la persona haga lo que tiene que ser bien brinda el servicio y sea profesional está a la altura ya es que todos en la oficina se tutean y eso a mí realmente o sea me me fue como que muy guau por ejemplo el día que yo llegué a comenzar a trabajar la directora fue una de las personas como que me recibió y eso fue el primer día o el segundo creo que fue el segundo yo me meto fue con la directora la directora de la jefa 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 es a la cabeza de mi oficina y ella me dijo a mí o sea estás de acuerdo con que nos tuteemos aquí todos nos tuteamos estás de acuerdo con que nos tuteamos y yo claro que sí o sea ella me pidió tutearnos o sea no yo y una señora ya una señora que ya de edad y yo claro que sí con muchísimo gusto y ese yo contentísima sin embargo en república dominicana los jefes tienen que tratarlo de usted y tener como que cierta distancia y cierto protocolo aquí no aquí se hablan como colegas de trabajo y claro con como se dice con profesionalismo pero no dije como no de usted pero no de usted sino como que tú todos nos tuteamos todos 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 y es las relaciones o sea nos llevamos súper bien y como que cuando creo que sí que nos llevamos súper bien es que no se siente como una diferencia entre hay como se dice no se siente una diferencia entre jerarquías eso o sea como que los jefes en la aplica dominicana los jefes son como que son súper chévere en la pública dominicana la gente siempre va a ser súper chula súper chévere pero aquí los jefes e incluso la directora van a ser como que bien contigo es como que tú sientes como si fuera un compañero de trabajo y no tu jefe que te está mandando que te está ordenando y cosas incluso en el trabajo o sea todos no trabajan todos somos colegas de trabajo y una que se me olvidó es la autonomía o sea aquí en francia los trabajos siempre siempre exigen mucha autonomía no es que no quieran enseñarte sino que los franceses son muy autónomos y le encanta que la gente sean así autónoma quiero decirlo como en francés autónoma pero en español es autónomo sé que el tema de la autonomía en quizás hay ciertos trabajos que no sé cómo se maneje si sea tan bueno o no pero aquí hasta ahora a mí no me ha afectado el hecho de que se exija autonomía porque yo me la estoy buscando y estoy encontrando las cosas y sabiendo buscar para responder y para aprender ciertas dudas que tengo que o sea todo el mundo está ocupado y haciendo cosas y no todo el tiempo pueden responderme rápido o algo entonces saber buscar y encontrar las respuestas otra gran diferencia entre trabajar en una oficina francesa y una dominicana es las pausas o sea aquí en república dominicana uno como que toma pausa para ir a comer o toma pausa ya para no sé si para ya irse para regresar o si tiene que salir pero aquí hay pausas para fumar para tomarte un café para o sea entonces esa pausa aquí y yo república dominicana está como que estipulado que hayas ahí ya una pausa si eso no existe claro que república dominicana la comunidad fumadora es mucho más pequeña que aquí en europa aquí se fuma muchísimo y por eso aquí como que la gente que necesita fumar necesita 10 minutos para fumarte su cigarrillo cada dos horas o no sé cada cuánto yo no fumo pero bueno simplemente eso me parece una gran diferencia de las cosas que he vivido aquí en el trabajo buen día ok acabo de encontrar otra y yo voy a empezar a trabajar pero bueno no creo que se me olvide el servicio de limpieza y es que aquí o sea yo nunca he visto la persona que se encarga de hacer la limpieza obviamente hay una persona que se encarga pero yo no sé nunca lo he visto ya tengo un mes trabajando aquí y nunca lo he visto y de verdad que me hace falta porque en república dominicana en la oficina siempre hay una doña tati doña maría doña laura doña ana que hace la limpieza y cuela cafecito y no sé y tiene el ambiente como que bien agradable y se sabe todos los procesos y todas las informaciones riega todos los chismes los comentarios lo sabe todo y de verdad que sí que hoy llegué y entonces ahora cuando llegué me vino la idea porque bueno hice pipí llegando hice pipí y entonces fui al baño y vi que todo está limpio digo cóntrale pero quién hace la limpieza siempre entonces al contrario república dominicana que normalmente es una persona que está trabajando igual ocho horas o sea que está siempre en la oficina que está ahí para limpiar todo que está ahí para hacer colar el cafecito que está ahí para cualquier no sé y siempre están limpiando siempre yo no sé porque aplica aplicar a limpiar tanto pero bueno eso pasa sin embargo aquí en francia yo nunca he visto el personal de limpieza nunca 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 no sé a qué hora vienen no sé cómo supongo en la tarde al final del día porque en la mañana no creo que tan temprano yo llevo aquí a las 7 y 45 y no hay nadie entonces no sé pero me pareció eso bastante curioso otra gran diferencia que hay en trabajar en una oficina en francia y una oficina en república dominicana es el humor negro francés sí también se ve en la oficina y yo siempre me he quejado del humor negro francés porque no lo soporto o sea el humor negro francés para los que no saben lo que es es como que la forma de relajar para que me entiendan los dominicanos relajar para los que no son dominicanos es como que burlarse pero de una forma chévere la forma de relajar entre incluso entre colegas de trabajo o en el trabajo es súper fuerte con los franceses los franceses a veces son como que como que hacen bullying y para los dominicanos sería como que muy ofensivo sin embargo aquí te dicen una cosa así como que yo ya realmente me voy a acostumbrar o sea yo no me acostumbró nunca pero ya como que entiendo que es que son así hoy una compañera de trabajo cumple 12 años trabajando para la empresa y ella trajo regalos o sea trajo incluso hizo un huequito que ahora les contaré súper chulo entonces esa es la gran diferencia a la que quiero hablar el día de hoy y es que los franceses el día de su cumpleaños o el día de su cumpleaños en la empresa o de su cumpleaños de nacimiento o de algo alguna festividad relacionado con ellos ellos son quienes regalan a los demás y ahora el día de hoy una compañera que cumplía 12 años trabajando para la empresa ella compró croissant esta mañana y dio croissant para todo el mundo para el desayuno y hizo un jueguito el jueguito consistía en lo siguiente ella es súper creyente de esto de los horóscopos de tu signo zodiacal solar ascendente y lunar pues ella preparó sobre para cada una de las personas que trabajan en la empresa relacionada con tu signo pero qué pasa ella no usó tu signo solar ella usó el planeta que se relaciona con tu signo por ejemplo en mi caso mi signo es leo y el planeta asociado con leo es el sol el sol entonces cada quien tenía que adivinar y tenía una frase el sobre afuera con el regalo tenía el dibujo de tu planeta del planeta relacionado con tu signo y una frase yo como no sé yo me perdí ahí un buen rato pero tienes que leer la la frase y ver si se relacionaba contigo si conectaba contigo o si tú conocías el plan de tu planeta y sabes cuál es el dibujo el dibujito del planeta relacionado con tu signo pues lo encontrabas lo fue súper chulo en la pausa del desayuno encontrar mi sobre y cuando lo encontré dije oh pero claro que el planeta es el sol claro que sí yo soy el sol el sol es mi energía y había en mi sobre había esto esto es como dulces como dulcitos súper sencillo y lo más interesante es esto que es un juego de cartas de argot el argot en español se traduce como una jerga eso como una jerga esa ese es el lenguaje que se utiliza de manera coloquial y o sea que no que no es un idioma profesional de una manera coloquial creo que se dice una jerga por ejemplo decir que lo que mi misma mi misma mi misma se entiende pero yolanda e pila de cosas a esos términos que utilizamos para definir las cosas de manera coloquial que se entienden entre locales pero si tú lo hablas un extranjero no lo va a entender entonces en mi sobre había esto porque ya sabe mi tema con con el francés y en medio yo sé que te vas a divertir mucho aprendiendo muchísimos argot del francés a muchísima jerga del francés pero me dijo no lo puedo usar en el trabajo obviamente no son palabras profesionales son palabras coloquiales a palabra interna que tú puedes usar para sentirte hablando de una forma de una manera más jocosa y yo me encanta que chulo ya sabe mi trabajo con ella dice tú que siempre está ahí preguntando que qué significan ciertas cosas y que estas palabras y que siempre quieres escribir perfectamente aprender muy bien el francés esto te vendrá bien entonces me encantó también como él tiene las palabras y detrás tiene los diferentes es algo o sea diferente jerga los diferentes términos que utilizan la gente para definir esa palabra y por último diferencia entre la entre trabajar en una oficina francesa y una oficina dominicana es que los franceses son muy quejones incluso en la oficina se quejan mucho los empleados o sea y como que a veces critican ciertas cosas como que no sé yo creo que la República Dominicana lo haríamos como que si tú vas como que criticar lo haríamos como que me ha callado no sé qué pero aquí son muy quejones y la República Dominicana o sea la República Dominicana no es que no seamos quejones pero como que callamos más por no parecer como que no habla como que mal o no que no vea mal esta tipa así enredada mira peliona no sé qué como que tenemos un filtro para expresar las quejas o lo hacemos por correo directo al jefe mire esto no tenemos como que privado aquí no aquí dicen las cosas claramente son súper quejones y te lo dicen en tu cara y van en claro la claridad es súper importante aquí les tengo otra y es el vino claro que sí otra gran diferencia que hay y fue que hoy fue que la destaque la remarqué quiero decir la destaque hoy pasó normalmente a la semana tenemos un día destinado para los briefings para los intercambios hace calor me remangue todo esto y es una tarde hoy tocó esa tarde de retroalimentación porque como en la tarde era la tarde entera de briefing la tarde entera de reuniones el almuerzo podía ser como que más tranquilo la empresa está cerrada para el público y ese día esa tarde siempre es una tarde está destinada a trabajo interno y a eso en reuniones internas y veo yo que sacan una botella de vino la de tapas y comienzan a servirse y yo pero claro porque ustedes saben que el vino aquí como el agua o sea aquí la gente come con vino y no con agua entonces sí que es verdad que otros días yo no he visto realmente yo no he visto aquí nadie en horarios de trabajo tomando vino o sea almuerzan y almuerzan con agua hoy habíamos trabajando en oficina como en una 20 personas entonces eso sacaron una botella como para 20 gente y cada quien se sirvió un poquito de vino y se comieron su pizza y después hicimos los briefing y las reuniones pero ahí se me prende un movilito es verdad que en el público dominicana está prohibido tomar alcohol en horas de trabajo pero sí que verdad que si tú salas comer fuerte quiero de una cervecita y sé que gente seguro lo hacen y después te come un chicle o algo y vuelve a tu empresa a trabajar mientras uno te borracho cayéndote no va a pasar nada y nadie va a a destacar nada porque no va a destacar nada porque no vas a tener una borrachera obviamente eso no y bueno nada si te ha gustado el vídeo no te olvides por favor de dar like de suscribirte activar la campanita compartir y nos vemos súper pronto con más vídeos en mi canal los quiero muchísimo muchas gracias por su apoyo chao bye chau